Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de verano de Celo que Viste. Muy buenas noches compañero, muy buenas noches a todo el Uruguay. Vamos a comenzar con este programa que hoy no se lo pueden perder. ¿Con qué empezamos? Empezamos con las viejitas. Ah, las viejitas que recorrieron Brasil y también estuvieron estos sexys garotos recorriendo las costas brasileiras. Garotos, divino los garotos del amor y después nos vamos a la mesa de pulga. ¿Qué te suena? No, no, no es el verdadero pulga, el verdadero es el nuestro que se llama pulga y tiene a los invitados de lujos. Así comienza Celo que Viste. ¡Suscríbete al canal! Después jugamos con el... Los perros están brasileros, ladra. No le entienden. No le entienden. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados, hablan de chiquito el brasilero. ¿Pero para qué gritar chiquilina si yo te entiendo? Porque yo me estoy quedando cerda de un oído, entonces el brasilero me dice güey, 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 no sé qué, y yo le hablo más alto para que escuche. Pero no son sordos, hablan en portugués. Pero para que le quede más claro, Olga. ¡Qué gato, chiquilina! ¡Ay, Olga! ¡Qué lindo que está Brasil, eh! Muy lindo, pero ¿sabes qué? ¿Qué? No preparé el mate. Y con el calor, ¿qué hace? ¿Qué vamos a tomar mate? Nos tenemos que haber traído otra ropa. Tenemos que ir al centro a comprarnos algo más... Más fresquito. Viste que acá está la gordita usando tangas. ¿Y vos decís que a nosotros nos da para dos tangas? Y nos ponemos cuatro. ¡Ay, qué plato se ahorra! Acá no le importa tener cuerpo lindo, cuerpo fiel. Se pone cuatro. Lo importante es que disfrutan la vida, la brasilera. Está bien. Y también nosotros no podemos andar con esto. A mí me está haciendo un zarpullido todo en la espalda que me van a tener que operar. Hasta escaras están saliendo, chiquilina, del calor que hace. Ahora, qué lindo. El hotel. La playa. La avenida yo ni me di cuenta de que con ese ônibus que te acostás así, es como una cama. Los brasileros que me esperaron en ellos. ¡Oh! ¿Vos ya le echaste el ojo a alguno? Ah, varios. Escuchame una cosa. Sí. Ahora, qué increíble. Todos hablan en brasileño. Es un idioma difícil. No te voy a decir que no. Pero podrían hablar en otro idioma. Pero vos qué decís, que vengan preparados. Pero claro, que estén preparados para recibir el turismo. Que hablen en otro idioma. Porque los brasileros entre ellos se entienden. Pero uno no le entiende nada. Claro. Pensa que vos sos como una empresaria así de nacimiento, Olga. Claro. Escuchame una cosa. Hoy nos vamos con bingo, ¿eh? Ay, no me digas. Pero entenderemos los números cuando empiecen el guanchufrito de esto. Bueno, nosotras gritamos raya y bingo. Qué lindo este el camboyo este. Sí, yo me abrigo un poquito. Cana, 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 cana vieira. Cana vieira. Cana vieira. Para mí eso no es como le dicen a la marihuana, los cana vieira. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, nena. Escuchame una cosa. ¿Qué? Los reyes. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Yo le pediría un traje de baño porque con esta bata me estoy asando, Olga. Pero vos le enteré que le ibas a pedir otra cosa, nena. Sí, le iba a pedir otra cosa pero tuvo un problema. ¿Qué problema, nena? Después que me enteré que a la servilleta le dicen guardanapo, me cambió el lector. ¿Puede aquí? Guardanapo, Olga. Yo tengo miedo de pedirle a los reyes brasileros que me traigan un elefante, por error. Pero si a la servilleta le dicen guardanapo al papel higiénico, ¿qué le dicen? Guárdate de eso. ¡Ay, qué maldata, Olga! ¿Por qué el otro? Escuché. ¿Por qué napo? ¿Por qué escuché? ¿Qué, Olga? ¿Por qué escuché, Olga? ¿Por qué escuché, Olga? ¿Por qué escuché, Olga? Porque vino un muchacho brasileño y me dice a mí, me dice, señora, me lo dice así como medio dragoneando. ¡Ay, te estaba arrastrando el ala, Olga! ¿Qué te dijo? Me dice, a usted, señora, le dicen, le dicen la tercera casa de los tres chanchitos. La tercera casa de los tres chanchitos, Olga. ¿Y por qué te dijo eso? Y el brasileño ahora me dice, ¿por qué es involteable? ¡Ay, qué bien que estuvo el brasileño! Como la casa, viste, de los tres chanchitos que luego no la pudo tirar. Porque la tercera era la más fuerte. Yo pensé que te lo decía por lo fuerte, Olga. No, porque dices que a mí no me toca, pero ni nadie. Escuchame. Está entendido. ¿Y qué le pediste a los reyes vos? Yo, no sé, porque como no le... ¿Qué tengo, Olga? ¡Mátalo, Olga! ¡Mátalo! Es un bicho, no sé. ¿Qué? No sé, porque están los precios, yo no los entiendo acá. Porque están en... En... En reales. Sí, los precios reales, no los entiendo acá. No, que el pre... Bueno, no importa, yo sabés qué le pedí a los reyes. ¿Qué le pediste a los reyes? A los santos reyes magos. ¿A los brasileros o a los uruguayos? No, a los brasileros que estamos acá en Brasil. Sí. Le hice una carta en portugués. Ajá. Y le puse... Se oye y se oye. Muy bien. ¿Me hace ello? Muy bien, oiga. Le puse... Quiero que me regalen un bailarín de capoeira. ¡Ah! ¿De capoeira? ¿Qué? ¿La ciudad capoeira o de los que hacen karate pero que le erra? No, de los bailarines es el que se pegan patada. Me gusta. Me gusta. Es que tienen un físico... Que se ponen un pantaloncito blanco arriba y arriba el cuero. ¡Ay, Dios! Y yo le dije que me pegue un par de patadas, un chiquilín de eso. Pero, oiga, ¿no viste que ellos le erran? Son unos tronco barbas. Pero a mí me gustaría que me pegue un par de patadas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué plato, mujer! ¡Usted me querido este Brasil, eh! Está barato. ¡Ah, demás! Está barato está. El agua está calentita. El agua está calentita. Hablando de calentita. ¿Qué pasa? ¡Qué mal me está cayendo la guaraná! No me digas que estamos en la misma habitación. Bueno, oiga, por favor. Me hace movilizar la guaraná. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién te va a beber? Igual acá en este hotel tienen más barato para todo. ¡Tienen todo! Un coso que hace como un turbo, que chupa todo el darón. Hacé así y tiras todo. Escúchame, pero no llego al hotel. No, no llego al mar. ¿Querés que te acompañes o te manejas sol? No, 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 me manejo sol. Yo si querés hago distracciones acá. No, me voy, me voy, me voy. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias,正o! ¡Gracias hay un país! ¡Gracias! Somos los Garotos del Amor Y estamos aquí en Brasil reclutando a Garotos que representan a Uruguay aquí en Brasil ¡Ay, pero que sea lindo! ¡No sea un garotinho! ¡Que sea un garotai! Y además, a ver, ¿qué saben de Uruguay acá en Brasil? Porque todo el mundo dice, ¡Ay, si Uruguay se conoce todo el mundo! Vamos a ver, vamos a ver... ¡Ay, allá! Sí, pero nada, con té, ¿qué pasó? ¡Ay, vi un bombón! ¡Ay, qué calor que me dio! Entonces, eso se merece... ¡Degustación! 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 ¡Seguime! ¡Degustación! ¡Hola! ¡Yo quiero aparecer aquí en China! ¡Ah, ahora vamos! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¿Cómo es su nombre? ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Ay! ¡Es como un blanco! ¡ はい! ¡Mucho! ¡Oh! ¡Cómo페xador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a hacer un sorteo a ver cuando lo toesso impara! ¡Sí, sí, sí, sencillo! ¡Vamos! ¡Cuid! ¡When no, drei, cuatro, cuatro! ¡Chelzo! ¡Arriba! ¡Arriba, ¿de quéends! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Ven, Jackson! ¡Nunca le des la espalda a un garoto del amor! ¡Nunca le des la espalda! ¡Jackson, cuántos años tiene? ¡Veintiún! ¡Ay, veintiún! ¡Es un caramelito! ¡Jackson! ¿De qué equipo, de qué cuadro de fútbol es hincha? La torcida. ¡São Pau! ¡São Pau! ¡Ay, São Pau! Vas a tener que contestar una pregunta, a ver qué sabe de Uruguay. Vamos a ver, usted dirá qué sabe. Tiene que representar a Uruguay en Brasil, ¿qué quiere hacer, contestar a la pregunta de Chile? Estamos difundiendo Uruguay en el mundo. Sí. ¿Cuál elige pregunta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, en el iPad. ¿La uno? Correcto. ¿Cuál es el uruguayo más conocido? ¡Ay, se me fue a Internet! ¡Ay, no! ¡Egual está! ¡Egual está! ¡Egual está! ¡Egual está! ¡Egual está! ¡Egual está! ¿Cuál es el uruguayo más conocido en todo el mundo entero? Opción una, Pepe Mujica. El presidente, señor. El viejo, cabrón. Daniel Alejandro. Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. O el pelado que desafina cantando en el 187 que asó. Paso de la arena, Positos. Positos, Paso de la arena. ¿Cuál es? ¿Mujica? Daniel Alejandro. No. Robert Zemeckis. O el pelado que desafina. Pepe. O primero. O primero. ¡Correcto! 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 ¡Se van a morder el rabo! ¡Se van a morder el rabo! ¡No! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! Como contestó bien la primera pregunta, vamos con la segunda. ¿Cuál es la música típica de Uruguay? Opción uno. ¡Cumbia cheta! No. Opción dos. Pericón nacional con relazado. Opción tres. Cualquier tema de cachorro. ¡Cinche! La una, la dos, la tres, la dos. ¿Cuál? La dos. La dos. Pericón. ¿Cuál es? El pericón nacional. La dos. ¡Correcto! Atención, ahora tiene que sacar del copón una sorpresa para vos. Ay, a ver, yo te la leí. ¿Cómo se dice ley? A ver, leí. Me gusta bailar del pericón. Espero no llegar tarde. Me gustan más los brasileros. Y más si están para darle. ¡Ah! ¡Ah! ¡A tu cara! ¡Ah, gusto! ¡Fuerte la plaza! ¡Mira, mira! Hay un colorado ahí, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Pasaste la prueba, sos el representante de los Garotos del Amor en Brasil. ¡São Paulo! Beso. ¡Mua! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mua! ¡Fuerte el aplauso! Bienvenidos a la Mesa de Pudra. Hoy tenemos un programa maravilloso. ¡Ay! Quiero mandar muchos besos y desearles un muy feliz año a todos, especialmente a mi amiga de Quechichán, que la quiero tanto, que bueno, que antes venía un millón de turistas, ahora vienen 15 millones de turistas en el mismo barco, porque la gente se queja que no se queja y no se queja en cuanto, pero se está trabajando porque este es un país maravilloso y los conmino a todos los turistas que me están mirando que vengan, que vengan a Uruguay, que la van a pasar genial. Los uruguayos somos abiertos, somos de brindarnos, somos de entregarnos, somos de entregar lo mejor que tenemos que, que es lo mejor que tenemos, Punta del Este. Un aplauso a mi casa, a Punta del Este, que es un paraíso en el mundo. ¡Ay! ¡Bendita te ves, bendita! ¡Ay, voy! Seguramente me voy a aparecer en Bendita. Hoy tenemos un programa fantástico con unos invitados de lujo, pero ya antes de presentar a los invitados voy a ver qué vamos a comer hoy. Vamos entonces a trasladarnos, aquí está. ¿Cómo está Cecilia Vergantiño? Bueno, mi querido Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, quiero contarles que hoy tenemos un plato exquisito. Hoy vamos a hacer Jean Pierre Noir al vino tinto, un plato que es lo último de lo último en Francia. Sí, sí. Y en Uruguayo, ¿qué plato sería? Son unas milanesas con arroz, tomatito y un poquito de vino. Bueno, ese es el plato que vamos a comer hoy. Antes dejame decirte que tenemos, por ejemplo, las licuadoras. Usted, señora, que no tiene licuadoras en su casa, licuadoras bate que bate con chocolate. Está en todas las casas y si quiere llamar puede entrar a www.licuadoras bate que bate con chocolate allí y si no, lo piden, el misterio de tu mismo que está, la que chichan que es mi amiga. Vamos entonces con panadería, el Cañón del Colorado que está acá, me lo toman, es en Joaquín Requena 2725, teléfono 2927 1572 2077 1473. Usted se llama, me nombra a Mía Pulga, nombra a la que chichan y le van a hacer un descuento. Después también tenemos las calderas. Ahí, las calderas, el diablo se quema la chota. Sí, estas calderas nuevas que son uruguayas. Todo es uruguayo. Un aplauso a la industria uruguaya. La industria uruguaya que es maravillosa. La industria uruguaya. Todo el año calderas calientes. El teléfono está en Avenida Italia y pueden llamar al teléfono 2374 1514 79 215 144 277 923. Usted llama, no lo repito, lo acabo de decir, usted llama y ahí le van a llevar la caldera a su casa. Y por último tenemos los chorizos de Doña Cookie. Los chorizos, los mejores chorizos. Los mejores chorizos del país, Doña Cookie, son los mejores chorizos blancos. Los chorizos de Doña Cookie son chorizos especiales. Los pincen en www.chorizosblancos que están calientes con el tema de Ancap. www.chorizosblancos que están calientes con el tema de Ancap. www.chorizosblancos que están calientes con el tema de Ancap. Y el teléfono es, por supuesto, el 0325 2714 415 1527 barra 3. Bueno, entonces vamos a comer arroz. Lo estás preparando. Por supuesto que las manos las tiene limpias porque es la que cocina en mi casa. Es como parte de mi familia. Y ya, ya está. Un tomatito, perfecto. Media milanesa, ahí está. Maravilloso, qué plato maravilloso. Digno de la princesa Laetita Daremberg, que es mi amiga de Punta del Este. Bueno, en un ratito lo vamos a servir. Ahora yo me voy a correr, señor director. No quiero aparecer. Ay, Bendita TV, voy a aparecer en... Voy a aparecer en Bendita TV y me muero. Me muero si aparezco en Bendita TV. Bueno, tengo un invitado de lujo. Una persona que yo quiero y admiro tanto. Es un número uno. El número uno de la televisión. Es como... Como la estrella. De esas pocas estrellas que hay en televisión. Que está él, esto y yo. Ya vemos dos o tres más. Aunque yo nunca fui tapa del Sábado Show. Pero bueno, hace 25 años que hago. Y que regalo esas agendas gigantes de cuero. Pero bueno, no importa. Vamos a presentarlo a él que ha sido muchas veces. Ahora está enamorado. Está en una etapa nueva de su vida. Fuerte el aplauso para el señor... Luis Alberto Carvalho. Ay, no puedo creer. Ah, Carvalho. Estás hermoso. Dejame mostrarte porque se nota ya que en tu vida ha entrado una mujer. Miren lo que es... Porque últimamente estabas hecho medio desastroso y ahora estás... Sos un caballero. Ya estoy desastroso en todo. No, no. Ahora sos como el licuño uruguayo. No, no, no. Ay, Bendita TV, Bendita TV. No, no, no. ¿Vos tenés motorhome? No, no tengo. Bueno, ahora vamos a ver. Te trae un poco... Te trae problemas el motorhome. El motorhome trae problemas. Mejor es el ómnibus de la Murga. ¿Cómo? O de los... ¿Vos vas a salir en ese grupo muy lindo de Carnaval? Los muchachos. Los muchachos. ¿Qué? Van a ir a Punta del Este. Vamos. Tengo una fiesta de mi amiga Letitia Taren. Es que chichean que mi amiga que antes era un millón de turistas y ahora son 15 millones de turistas que vienen a Uruguay. ¡Es el país maravilloso! En un mismo barco. En un mismo barco. Van y vienen todos. Bueno, ¿estás feliz? Sí, estoy muy bien. Por suerte. Trabajando mucho. Y estoy... Me pueden apagar el... Perdón. Dame un segundo. Me pueden apagar el teléfono atrás de cámara. Por favor, les pido, ¿eh? No me hagan calentar, ¿eh? Porque así como soy yo, bueno, también soy malo, ¿eh? No me ha... Bueno. Bueno. Nos vamos a sentar, Luis Alberto, por favor. Y te voy a presentar a los otros invitados que hay. Por favor, vamos a comenzar a presentar a estos invitados de lujo que tenemos en el programa de hoy. Con este atardecer divino de Punta del Este. Ahí al lado del señor Luis Alberto Carvalho. Es el sommelier. Sommelier. Campeón mundial en Uruguay. Es el sommelier. ¡Juan Carlos Petirossi! Enfrente tenemos... ¡Ah! Y este perro estrella. Es el perro del programa y en fotos de este que estuvieron en Brasil. ¡Fotito! Que como ven tiene la comidita picada. Después, por supuesto, tenemos al señor que ya lo presenté, pero es un gran amigo de la casa que lo quiero tanto. Y además es mi amigo de la pichichán. El señor Luis Alberto Carvalho y Ores. Y también tenemos una estrella rutilante que cuando llegó en su avión particular no la presentamos por adelante, sino que la presentamos por atrás. ¿Con ella que no está? ¡Susana Jiménez! ¡Ay, qué divina Susana! ¿Cómo te quiero, Susana? Las cosas que hemos pasado juntos en Punta del Este. ¿Cómo estás, Susi? ¡Ay, mi amor! Bien contenta esta. ¿Cómo te quiero, mi amor divino? ¡Me encanta lo falsa que es! ¡Me encanta! Las mujeres son tan... Esta Susana es tan falsa, pero yo la quiero tanto. ¿Se trajo el vino de ella? Se trajo el... Por supuesto, esa vieja con el vino, porque esa es un vino muy especial. Que la que chichán me dijo a mí, que ese vino muy especial, lo traen muchos turistas. Antes, no sé si se lo dije, antes venían un millón de turistas por año y gracias a la visión de que chichán viene en 15, en ese momento me están diciendo que son 16 millones de turistas a esta altura del año. ¡Qué divino! ¡Qué divino! Acá, vení. El chorro, acá. Venga acá. ¿Por la derecha? Sí, ahí está. Él es por la izquierda porque está bien con este gobierno. Ah, está bien. Bueno, vaya yendo nomás, Melchor. Susana, te estaba escuchando. ¿Cómo estás, Susy? Contenta de estar acá con vos, Sergio Divino. ¡Cómo te quiero! ¡Qué flaqueando! Bueno, bueno. Mentira. Antes... Te digo una cosa. Cuando uno está gordo, las cosas se van achicando. ¡Hasta que yo tengo más chiquito! ¡Ay, bendita TV, bendita TV! Voy a aparecer en Bendita TV. No, no, no. Estoy contenta. ¿Este perro está vivo? Está vivo. ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Cómo te quiero, perrito! Bueno, Susana, ¿cómo viene el 2016 para vos? Para este año fantástico, que el año pasado estuviste divina. Sí, divina. Haciendo teatro. ¿Y este año qué nos traes? No, este año sabático totalmente. Me voy para Miami, para Nueva York. No, 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 no. Disculpame. Disculpame. No se dice Nueva York. No seas... Mirá, si hay una cosa que me molesta, querida, te diga Nueva York. Se dice Nueva York, Brian Storm, Tormenta de Ideas. Y no se dice Miami, chiquilina, se dice Miami. Como decía el filado que nos vamos a parar Ricardo Ford, decía Miami, decía Miami. ¿Hay que pararse cada vez que no me van a explicarlo? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar del sommelier. ¿Cómo le va, querido? ¿Usted? ¿Cómo le va, sommelier? Bueno, ¿a qué se dedica? Puente lo que quiere decir la palabra sommelier. Diga algo. ¿De qué? ¿De qué se trata el ser sommelier? Explique. Bueno, está en pedo, déjémoslo ahí. Es el campeón mundial de sommelier y no quiere hablar. Luis Alberto, vamos a hablar con vos, Jesús y Udesteña. Qué bien te está haciendo en Monte Carlo Televisión. Muy bien, muy bien, hace nueve años ya que estoy en Monte Carlo Televisión. ¿Nueve años ya? Sí, voy para el noveno. ¿Vos te sentís al real uruguayo? No, no voy a sentir al real uruguayo, por favor. Y al real, yo le pregunto, que está del otro lado seguramente que va a venir a apuntar en esto, porque tiene una casa divina, apuntar. ¿Tiene un apartamento? ¿Tiene casa acá? Tiene un apartamento, no sé si le quedó a él o a la mujer, por el tema de la división de bienes. Ah, ya sé, ahora me acuerdo el edificio y todo. Ah, lo que compró. El edificio con nombre francés. Claro. Y le quiero preguntar, el señor Carballo está acá, pero el señor Real. ¿Usted, señor Real, se siente el Carballo Uruguayo? ¿Cómo estuve? Muy bien. ¡Ay, bendita TV! Muy bien. Vamos a parar. Aparecemos hoy. Quiero agradecerle estos relojes divinos que me regaló. Este me lo regaló Claudia Fernández, que lo trajo de un viaje. Y este me lo regaló el Piñerúa, que me lo trajo de otro viaje, que son muy amigos, que yo los quiero como si fuesen de mi familia, porque son divinos. Aparezco todos los fines de semana en Bendita TV. Bueno, me estamos contando. Y el carnaval, ¿cómo lo ves? Los muchachos, bien. Bárbaro. ¿Va a estar Valeria Lynch o no va a estar? No, no va a estar. Es verdad que se habló con ella, es verdad que estuvo a punto de salir. No fue nada mentira, no fue mentira. Pero bueno, en el último momento, temas más que nada contractuales de ella, ella tenía que suspender muchos shows para salir en carnaval. Entonces, bueno, decidió no salir. ¿Y seguís todo el año, por supuesto, con algo contigo? No para, algo contigo no para. No para. Soy como, igual que... Sé lo que viste, el problema también que salen... ¡Ay, qué divertidos son esos chiquirines! Sigue todo el año, creo. Hasta el 2027 deberían seguir. ¿Firmaron ya? Hasta el 2027, son divinos, son los chiquirines, le mando un beso. Estuvo lo que te hicieron en el programa de ellos. Estuvo. Y la verdad que vas a tener un gran año. ¿Seguís con el panel, seguís con todo? Sí, seguimos. Estamos pensando... Bueno, los muchachos están trabajando para... Vamos a cambiar toda la escenografía. El panel lo dejo así como está porque está bien. Todo lo que sobre, que venga para acá. Eso sí son arrojos, me lo mandás que nosotros no tenemos ni silla. Escuchame una cosa, divino. No sé qué es ese muchacho. Bueno, que ya estaría, sommelier, ya estaría. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo quiero explicarle a la gente que no sabe lo que es un sommelier. Un sommelier es un catador de vinos. Es el hombre que concursa por Uruguay. Va a los grandes eventos y desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde están tomando vino y catando. ¿De qué manera se cata un vino, señor Sometier? Está fuertecito. Está fuerte. Me quemó todos los cañitos por dentro. Bueno, está bien, pero ¿cómo se cata? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo se hace jugada copa? ¿Por qué se toma de...? Yo le voy a explicar a la gente. La copa se toma desde acá para que el vino no se caliente. Mucha gente toma el vino así. Y así el coñac solamente se puede hacer. Pero el vino se toma de esto, que es el palo de la copa, justamente para que el vino no se caliente. El vino se le da dos vueltas para que toda la madera, todo se asiente. Y el vino primero se huele para sentir el aroma y después recién se prueba. Como tal vez de todos. Pero por supuesto, porque he viajado, porque he viajado, porque soy una persona que he viajado por todo el mundo. Divino. Bueno, yo estaría con el ruido, ¿eh? Susana, ¿qué vas a hacer entonces? Me dijiste que este año vas a estar... Año sabático, totalmente. ¿Cómo está tu casa en punta de resta? Divina. Divina, divina. Y quiero agradecer a esta gente divina de este servicio, de acompañantes, que hoy vengo a dar esta charla maravillosa para todos ustedes. El chivo del... Ah. El chivo del... Sergio, tú invitamos... Si la gente paga y dice, por ejemplo, un veterano de 90 años que pone la plata... Que venga, quiero que me cuide Susana y me cambie la chata. Pero, Sergio, querido, ¿cómo voy? Le cambio la chata, le cambio los pañales, le cambio todo, mi amor. Sergio, tú invitado, me está tocando por abajo de la mesa. Bueno, bueno, bueno. Son cosas que... Este es el vicullo uruguayo. Este es el vicullo uruguayo. Estaba con esos dos viejitos que dice, vamos a chatear. Le dice, estaban con el tema, ¿viste? Que ahora está todo el mundo con internet. Dice, vamos a chatear juntos. Le dice un viejito a la otra. Y le dice, bueno, andá, tráeme la chata que me estoy meando. Ay, ese chiste de putarete me encanta. Bueno, como para ir cerrando, vamos a ir haciendo... Basta de tocarlo. Así... Le pegó, le pegó mano. Porque así, vos le haces mi amigo también. ¿Por qué no? Es que él es menos acá. Pero no soy menos que nadie. Pero por supuesto. Está bien de un amigo. Y le cuento a todo el evento a quien quiero. Vaya y traiga el postre. Nito, ¿cuál plato? Queda para la otra grabación. Queda para la otra. No toquen la mirada. No, no te metas con mi esposa. Bueno, escuchame la cosa, Luis Alberto. Entonces, tenés para este año y seguís con algo contigo. Sí, sí. Vas a estar con los muchachos. ¿Este año ganas? ¿Tenés para los muchachos? Tengo dos propuestas más. Tengo dos propuestas. Una tiene que ver con la Argentina. Para el teatro. Para el teatro. Muy bien. Y otra acá. Para el teatro. Y... Todo para el 2016. Y la gira con Claudia ya terminó. La gira con Claudia cerramos... La cerramos acá en el Teatro del Centro. Y bueno, veremos qué pasa. Tendremos qué pasa. Qué pasa en el 2016. Bueno, serioso, me dié. Muchísimas gracias por venir. No habló nada, pero igual le queremos agradecer. El chiquito de acá. ¿Quién? No, no, no. No. Tú mirá. Al perrito, al perrito, ni en foto, ni habló. Lo vamos a convocar para el programa que viene. Lo vamos a convocar. Ay, bendita TV, bendita TV. Vamos a aparecer. Qué chichón, qué chichón, qué chichón. Bueno, Susana, gracias por venir. No, gracias a vos, Sergio, querido. Cómo te quiero, divino, mi amor. Haceme un poquitito de la canción que me gusta a mí. Detrás de todo, solo hay una mujer. A los dos con las manos arriba. Una mujer. Ni una riva total. Ni una mujer fatal. Soy Susana, estoy siempre igual. Y con Susana nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue la mesa de Pulga. Nos vemos la semana que viene. Me están diciendo que son 16 millones de turistas que están en Uruguay gracias a la gestión de Kichichan. ¿No tenés el teléfono allá? Yo te lo consigo. Yo te lo consigo. Quedate tranquilo. Gracias a todos. Esto fue la mesa de Pulga. Hasta la semana que viene los quiero. Y ahora me estoy yendo volando a punta derecha. A mi casa del botán. Chao, los pies. Y ahora me estoy yendo. Y ahora me estoy yendo. Y ahora lo vamos a ver. Mirá, ahora viene ni en foto. Pero también las sexys de la sección Alba. Ay, qué divina. A ver. Seguimos recorriendo Brasil, Florianópolis. Tenemos el mercado atrás, que está poquito acá, que está haciendo sus necesidades. Y tenemos unos bolivianos que están haciendo música atrás nuestra, de música que están escuchando de fondo, que son estos que están acá. Uno de los dos bolivianos es uruguayos. El que tiene los pinchos por arriba, ese es uruguayo. Es de melo y, bueno, y acá está haciendo de boliviano. Se está ganando la vida aquí en Florianópolis. ¿A poquito le gusta, eh? Vamos a decir las características que tiene este mercado. Cómo fue construido, cuántas bolsas de Portland, de arena, cuánta gente trabajó. Todo lo van a ver aquí, por supuesto, ni en foto. En el mercado trabajan 327 personas. Las cuales 320 son nativos de acá, de Florianópolis, y 7 son uruguayos. Que son los que, bueno, pintaron toda la parte de este mercado. Habían pedido que lo pintaran de verde y amarillo. Y no sé qué pasó con la pintura verde, quedó solo la pintura amarilla. Estamos entrando al mercado. Aquí vamos a ver, mesita, donde la gente puede comer en el medio y tomar algo. Y acá al lado tienen venta de pescado y de este lado tienen venta de ropa. Estoy disfrutando. El provecho es rica la cerveza. Hola, hola, ¿no? Estamos viendo. Ya tenemos una señorita que está por tomar un piojo, típico del Brasil. En piojo se venden cosas artesanales de brasil. Bueno, la realidad es un piojo. Bacalao. Una heladera con bacalao. Bacalao. Abrís esto. Abrís esto. Abrís esto. Abís esto y... Bacalao. Acá pueden venir los turistas a comprar cosas para llevar a la familia. Bienvenidos a Florianópolis. Hacemos un girito para ver el 360. Buen día. Me parece que me miran porque son uruguayos. Vamos a felicitar a los amigos. Amigos, ¿de dónde están ustedes? De Brasile. Felicitamos. La camisa más potente de todo Brasile. Excelente. Tremenda. Felicitaciones. La cagada. La cagada. Carmen. Carmen. ¿Vos sos Carmen? No, no, no. Pensé que era Carmen Barbieri. Vamos a ver cuánto cuesta una hojota en Florianópolis. Venga. Hola, buen día. ¿Cómo está? ¿Cuánto cuestan las hawaianas comunes y corrientes? 18. ¿Cuánto? 18. 18. 18 reales. Y en uruguay ya hacemos la cuenta. ¿Cuánto son 18? 160. 160 pesos. Está maravilloso. Acá hay zapatos de mujer. Mirá, vamos a ver zapatos. Buen día. Buen día. Ah. El girar la procura muy bien. Él está un valor muy buen también. Y esto a los hombres les gusta a las mujeres con zapatos rojos. ¿Cuánto? Bonito. ¿Este vale? 68 reales. 68 reales. 244 pesos. ¿Eh? Estamos compitiendo a Chele, ¿eh? Vamos a seguir recorriendo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy amables. Esto ya se están preparando para los más chiquitos, para los que no creen. ¿Saben qué es esto? La bolsa de los reyes magos. Bonito. Tiene que hacer sus necesidades. Y se me va a mear. Es lo más. Pero sigue bombado, Salsa Mendy. Me tenés podido. No te había pedido más nada. Salsa Mendy, buenas noches. ¿Cómo le va? Con esa camisa abierta. Cierra un poquito. Bueno, estaba hablando con... Es que hace calor. Déjeme, déjeme tranquilo. Estaba hablando con Garrinche. Le digo a Salsa Mendy. Estoy mal, estoy mal. No hay nada que me levante. Ah, bueno. Bienvenida. Buenas noches, comisario. Buenas noches. ¿Cómo le va? Salsa Mendy. ¿Cómo está? Estoy indignada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy indignada, Salsa Mendy. Cuénteme, que yo les tomo la denuncia. Corra así un poco. Cuénteme. Oh, my God. Que no tienen esos televisores enormes. Oh. Batalla LED. Eso como son como... Con ultra definición para ver HD. Oh, porque ahora Montecarro sale HD. Se ve todo, se ve todo. Las corbatas, los granitos, todo se ve ahora, ¿eh? Y bueno, entonces llamé para conectar el cable, Salsa Mendy. Sí. Y bueno, cuando me golpeaban la puerta, era un muchacho fuerte, divino, de ojos azules. ¿El que venía a ponerle el cable? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué suerte tiene usted? Mirá si abre la puerta aquella y le aparece un debeno y... Le dije, pase, papito. ¡Ah! ¿Cómo son las minas, eh? Ven uno, va una cosa así, le dicen, escuchame, andá y ponelo. Es cierto. Ahora, ¿ves? Viene uno lindo y pase, papito. Claro, sensamente. ¿Y el muchacho qué le dijo? Y me dijo, usted metase en el baño, cierre la puerta, que para cuando salga ya va a estar todo conectado. ¡No! ¿Y qué más? ¿Y qué van a tomar de vos juntos? Sí, vamos a tomar algo después. ¿Cómo son los muchachos, eh? ¿Y entonces usted qué hizo? ¿Se encerró en el baño y cuando salió, me imagino? Tenía el televisor y el HD todo preparado y el muchacho ahí. No, salsa, me hendí. ¿Qué pasó? Por eso mismo estoy indignada. ¡Ay, cabrón, túa! ¿Y qué pasó? Cuéntele al tío. Se había robado el televisor. ¡Era! ¡Y chorro! ¡Era! ¡Y chorro! ¡No, pobrecita! Ya le tocamos la antena. Necesito recuperarlo, por favor. Por supuesto. Y si no, borra el control. Por el video que están esperando ahora para ser el tío. Comisario lo dejo en sus manos. Sí, sube. Vaya, chorro hermoso. Vaya. ¿Qué sé con esa ropa? Subo aquí. Vaya. ¡Uy, yo, yo! Ahora lo sé yo. ¿Cómo está esto? ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Uy, yo, yo, yo! A por ser que hoy se está. Lo están esperando, ¿eh? Están con las tres banderas, los mástiles parados. Oye, estamos contentados, ¿no? Te veo que están como contentados. Por supuesto. Hasta ahora estaba contento. Porque yo miro para allá y hay toda belleza. Y miro para acá y es como ver el caño ese donde salen y contaminan las playas. ¿Y a cuándo va a entender, Saltamendi, que lo que importa es lo de adentro, es el interior de las personas, es el espíritu, es el alma? Bueno, el día que la vea abierta como un pollo, ahí me fijaré si me gusta lo que está adentro. Siempre tan romántico, Saltamendi. Bueno, tómame la denuncia, entonces. ¿Pero qué quiere? No le ve a tomar la denuncia. ¿Qué quiere? Porque me pasó una cosa horrible, ¿no sabe? Mira, el otro día, le cuento así rapidito porque si no usted me va a echar. El otro día estaba fiel a la feria y me compré un televisor, porque no tenía televisor, solamente escuchaba la radio y la chica. Todo el día, sí. Y me compré un televisor que me dijeron que era un HDP. Me dijeron. ¿Qué era aquí? Un HDP. No. H. H. No, para él me dijo, Tomás, llévate este a HDP, me dijeron. El señor que lo ve el día. Claro, pero no le estaba diciendo, a usted le estaba diciendo a HDP. Bueno, no sé, yo dije, está la tecnología, yo no entiendo nada. Entonces yo quería contratar el cable porque quería dar este canal nuevo, este canal. Bueno, el Chancho hace lo mismo que la otra ahí. El Chancho, el canal Chanchón, ese que salen todas las pelotas y hacen cosas raras. Y juegan así, se encastran entre ellos, hacen esas cosas horribles. ¿Por qué? Le dije que se encastran entre ellos. ¿Pero qué es de un Tetris? Sí, sí, más o menos, más o menos, sí, hacen esas cosas. Entonces le agarré y le llamé al cable y vino un muchachote divino que estaba así, churrita. No como usted, saltó el bendito. Bueno, estaba bueno. Yo le daba, tranquilazamente. Así. Entonces, y de repente me dijo, bueno, date vuelta, traeme un vaso de agua y yo te conecto el cable. Cuando me di vuelta sentí un golpazo en la nuca y perdí conocimiento. Y cuando me desperté estaba atada con el cable, de patas y de manos y faltaba todo en mi cabeza. Se había llevado todo. Lente de revisor HDP, se había llevado la mesa, se había llevado el tropero, se había llevado todo. Un aplauso al muchacho, la verdad, la verdad, un fenómeno ese muchacho. ¿Pero qué pretendía usted, que el muchacho quería hacer a usted? Por favor, ya que tiene que entrar a su casa, ahí, y usted, usted es de la compulsiva que junta cosas, y así, de esas que están en los televisores, como es esa enfermedad que guardan cajas, y guardan las cajas de pizza, todo. Tenía todavía la tari de cuando era chica. Bueno, vaya, siente, que yo no le voy a tomar la denuncia. El valero también me lo robó, que el valero yo no usaba para otras cosas. Bueno, basta, asquerosa, basta, siéntese, que no le voy a tomar la denuncia. No, tome la denuncia. A usted le va a tocar cuando le va a tocar. Usted me quiere tocar, me quiere atar, ya está, no, como hizo el lecador, le hace en la cama. Pero, por favor, que a usted no le toque ni mara más. Hola, sí, mándame la patrulla. Mándame la patrulla a la calle Artigas. ¿Cómo le va? La verdad que sigo sin entender la joda que hay en este lugar. Al servicio de la comunidad, siempre estoy al servicio de la comunidad. Y yo tengo que responder por esta seccional y ya no sé de dónde sacar artimañas para protegerlo, Salsamendi. Escúcheme una cosa, no tiene que... está como muy abierto, me distrae. Estoy bronceada porque es verano, Salsamendi. ¿Usted toma sol? Tomo sol en mi horario libre de trabajo, no como usted que hace cosas en su horario de trabajo. ¿Y a qué playa va? Que yo me gustaría grabar un video para subirlo a las redes. En mi terraza, Salsamendi. ¿Y de qué manera? ¿No hay algún apartamento? Es un piso muy alto. ¿Y no puedo alquilar enfrente? No, no llega. Porque yo a veces grabo con un... tengo una cámara especial y grabo y después lo subo a las redes. Le digo siempre, Salsamendi, usted no llega, no llega. Bueno, le digo por qué estoy acá. Y sí, me gustaría. ¿Usted ahora es comparsero? ¿Por qué? Comparcero, Salsamendi. No, no, de ninguna manera. Yo me dedico a esto. Mi vida es la seccional. De ninguna manera. ¿Qué es ser comparsero? ¿Y qué vínculo tiene con la gente de la comparsa de C1080 de Barrio Sur y Palermo? Bueno, me gusta mucho. Yo he ido tan flojo de ver él, pero he ido muchas veces a verlos y los conozco a varios de ellos. Son buena gente, buenos amigos míos. ¿Y por qué? Porque aparentemente se denunció que el patrullero de esta seccional, el cual usted conduce, está transportando tambores de un lugar a otro para todas estas fiestas de verano y fin de año y carnaval y año nuevo. No sé cómo hace para meter esa cantidad de tambores adentro de la patrulla. No sé cómo hace. Salen por la ventana los tambores. Primero me voy a permitir que hable así de mis amigos del candombe. Porque yo le llevo en la sangre. Por fuera se ve rubio, pero por dentro tengo la sangre africana que me... Yo siento un tambor y arranco. Ah, pero baila, no tocan. Y entonces, no le voy a permitir, porque en la patrulla... Sí lo llevé. Me estoy cobrando 400 pesos el traslado de los tablados. Y yo llevo... En la patrulla llevo los pianos. Y el chico... ¿Dónde lo metes al Samendi? El chico. Todavía no entiendan. El chico lo llevo adentro. ¿Y los palos? ¿Y los tamborileros? Van en otro patrulla que es de la seccional o de otra seccional. Yo voy a tener que ser. No, no me estoy diciendo, por favor. Es que llevo el candombe en la sangre. Yo sé que a usted no le importa, pero yo llevo el candombe en la sangre. No me haga esto. Les cobro 300 pesos. Les bajo 100 pesos. Háblele que les cobro 300 pesos. En horario de trabajo. Bueno, discúlpeme, pero... ¿Qué puede hacer para que usted no me haga la denuncia? Bueno, venga que ya pensé una cosa. A ver. ¿Qué? 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 ¿Tanto te gusta? Sí. Bueno, perfecto. Vamos todos. La última vez que lo limpio, Salsamendi. Está bien. Quédese tranquila. Yo le voy a responder por esta gauchada que me está haciendo. Lleve todo, si no lo le alcanza. Yo le voy a hacer una gauchada a usted. Qué rico perfume que tiene, ¿eh? Eso se lo trajo de afuera, su novio. Qué rico perfume. Ese es en dólares, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que ahí, claro, para conquistarla es romántico y grandote. Es hermoso. Qué cosa mala. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda, chiquilina hermosa? Muy bien, por favor. Me gusta porque hoy está más tranquila. Sí, siempre estoy muy tranquila. Bueno, ¿y en qué anda? Y lo vengo a ver porque usted siempre saca lo mejor de mí. Yo lo extraño. No quería sacar lo mejor. Yo me doy cuenta que usted conmigo se pone nerviosa. No sé, que empieza a revolver cosas. A ver, cuénteme, ¿qué anda? Estoy diciendo Salsamendi. No, ¿qué anda? Nada, vengo a contarle. Bueno, en realidad estoy triste. ¿Por qué? Porque me llamó un amigo ayer, me dice, trabaja en una empresa de teléfonos. Me dice, veniste. Hay que tener cuidado con las teléfonos. Ah, sí, hay que tener cuidado, Salsamendi. ¿Y? Trabaja en una empresa de teléfonos. No se concentre. Veniste. Veniste ya porque tengo tremendo teléfono para vos. ¿En serio? ¿De esos que tienen todos los Wi-Fi? ¿Tienen todo? Con todos los chiches, Salsamendi. ¿Teléfonos con todos los chiches? Son buenísimos. Sí, muy lindos teléfonos. Pero son carísimos. Y bueno, me entusiasmé y salí corriendo a buscar el teléfono. ¿Y sí? ¿Y era muy caro? Sí, dos mil pesos. ¿Baratísimo? ¿Un teléfono de esos cosos que tienen todos? Un super teléfono por dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Sí, ahí me lo compré. Bueno, ya está. Acá tiene la denuncia y ya llévelo. Y me fui el 18 de julio caminando. Sí. Con el teléfono, mandando mensajes. Sí. Y de repente, pasa un chorro y me lo saca. ¿El teléfono que recién había comprado? Sí, Salsamendi. Y entonces me fui corriendo a una esquina que había un señor policía. ¡Claro, un compañero mío! No le iba a suyo. ¿Y qué? Ya me imagino que dijo, le voy a hacer la denuncia. Y salió corriendo hasta el chorro. Y cuando le digo, señor policía, me robaron. Y él hablaba por teléfono. ¡Señor policía, me robaron! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! y me se volvió loco y casi la máquina de llévele a que está loca bien, salude siempre no me pegue, no me pegue yo siempre vengo porque los extraño pero vaya usted está loca esa chiquilina esta chiquilina venimos a hacer una denuncia usted que está haciendo tocando música por ser una alegría hola mi chiquita vamos a mostrarla mirá lo que hermosura mirá que hermosa a vos todo te queda bien y esa piel que tenés esa piel de chiquilina joven que está hablando que no ve que estoy hablando con su señora que la estoy saludando y usted está diciendo cosas incoherentes van a ganar un poquito de tiempo en el trámite don oficial pero que hablas, yo no le estoy dando pelota a que viene nosotros venimos a hacer una denuncia yo le vengo a hacer la denuncia y ella le viene a contar la parte de por qué yo le hago la denuncia y que denuncia viene a hacer ahora se lo va a explicar ella que denuncia le vengo a hacer no señor oficial es que es mi marido yo sé que es un marido yo soy el marido de ella pero como pasa que una mujer tan linda anda con una bombao como este a ver que le hizo que le hizo señor oficial el otro día mi marido me contó que se viene carnaval se viene carnaval y sabe lo que me dijo me dijo me mandó a mover las cachas porque me dijo que se me estaban cayendo de la cola a mi si no me gusta la mando a freír churro a mi no me importa nada no te vas a decir a esta belleza al final lo que es es todo duro es una es madera y bueno pero hay que cuidarse porque si no después le empieza a crecer las panzas se le hace la gelatina y usted quebra pi para andar exigiendo tanto y que le hizo hacer pobrecita y bueno yo me anoté en un conjunto de negros y ruolos ah claro porque ahí claro vio que que ahí mueven y quedan todas hermosas si señor oficial y me eligieron de vedette la eligieron de vedette dejame felicitar te voy a acompañar todos los tablados yo te llevo en el patrullero la grandota la comandante esa no se va a dar cuenta yo te llevo y te voy a buscar a todos lados porque me tengo que poner cosas chiquitas de ropa claro hay que ponerse el conchero ese y nada arriba porque las bebés ahora todo yo te llevo y yo te cuido y haganle de utilero también porque así no andamos pagando ya que tenemos el servicio no no yo te cuido te llevo todo a todos los tablados yo te cuido todo y entonces y entonces que paso entonces lleve a todas mis amigas para que me ayuden a ensayar a mi casa y ensayábamos solo con una bombachita y nada arriba toda bailando ahí ¿en dónde? ¿en tu casa? después de arriba nada sí no sabe señor oficial quién llegó y se puso como loco ¿quién llegó? ¿eso por qué? ¿quién llegó? ¿a qué se debe la pena? ¿quién llegó? llegué un servidor acá ¿y? y te volviste loco la viste a todas pelotas bailando en tu casa y dijiste por fin el carnaval me da una alegría ¿y? usted usted no me conoce a mí me puse como loco pero ¿en serio? una cosa el boludo reaccionó por una vez exploté explotó el boludo sí las veo ahí casi me muero y sí ¿cómo no te vas a morir si estaban todas divinas pelotas? por lo que me gustan las murgas y esta gurisa se me pone a hacer caldón en mi casa borocotó borocotó milongón milongón las eché le dije fuera pa' la calle y me traje a toda Araca a la calle ahí el oso el marco González nos quedamos como hasta las 4 en la mañana andá con el oso andá andá con el colorado te va a hacer Araca a la morga compañera y vos venís por acá ¿vos te gusta el candombé? sí señor oficial a usted le gusta el candombé escúchame tengo la comparsa ahí entera vos andás que después yo entro y voy tocando tocando para costo para costo andá bailando borocotó 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 ah borocotó borocotó no te digo una cosa yo me vuelvo loco pero bueno hay que estar al servicio en la comunidad ahí voy yo mirá con compañera borocotó 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 qué lindo y con el fondo de nuestra querida ciudad de Montevideo es momento de ver ¿quieren saber cómo les va a ir en el año? claro que sí la boya viene Vero la boya y después estas dos hermanas divinas que salieron a conseguir novios por Brasil llegan las gemelas ¿habrá conseguido? no lo sé a ver atención 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 llega desde el espacio y es para todos los niños Vero a mí que será lo que tiene el negro ¿qué será lo que tiene el negro? la incógnita que dejamos en la música nacional bueno Chucho Pucho pensé que era el de Cacho Puchinche es un homenaje estamos haciendo al principio homenajes a distintos programas que han sido éxitos a mí me encanta tu creatividad Chucho Pucho porque siempre haces ese tipo de cosas con Liverpool te imaginás que juegan bien haces todo como todo como con la imaginación yo todo lo hago bien ¡ay! qué calor que me dio Pucho bueno vamos a arrancar tirá un chivito cuando quieras atención tu vecino es muy calentón tu cuñado te debe plata tu mujer te guampea con el sodero no lo pienses más venía lo de Martínez el rey de la escopeta si no camina bien la cosa y el mundo te enfurece dale unos tiros en la pata Martínez te lo ofrece compre escopetas Martínez y decirle chau a los problemas ¡qué lindo Martínez! hay que buscar soluciones más prácticas como hace Martínez Martínez el rey de la escopeta y terminás con el problema se los digo yo que me he sacado varios problemitas de arriba bueno amigos vamos a lo nuestro vamos a los queridos ahora a poco estás muy linda maquillada hoy ¿quién te maquilló? ¡ay! Mariela Cardone me hace esta hermosura me saca la papada me saca ojera me aliza la piel hace magia como que él dice es como una maestra mayor de obra claro ella viene con una espátula así grandora y empieza plácate plácate después fretacho 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 después le pasa por arriba le queda precioso estás hermosa bueno amigos vamos a lo nuestro vamos a los orópocos que todo el mundo siempre pide que ay ¿por qué no me dijiste sagitario? ¿por qué no me dijiste acuario? gracias mi amor bueno arrancamos bueno vamos con sagitario sagitario chucho pucho cucho hoy es un muy mal día para manejar contraman y para también es un muy mal día para mojarle la oreja al campeón internacional de judo en los en los dos casos esto te puede ocasionar destrozamiento de cuerpo o directamente la muerte seguimos con no perdón sigue pero en cambio es un muy buen día dedito para arriba vamos a dibujarlo es un muy buen día para bailar en tangada el bikini a rayas ¿se acuerdan del bikini a rayas? claro claro yo no me acuerdo es una chica de bikini a rayas amarillo yo no la conozco ah bueno ah el bikini amarillo debe ser estos astros a veces esto es tenemos todo preparado ah bueno continuamos este y también es un muy buen día para escupir semillas ah 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 para escupir semillas de sandía contra el viento a paso del uvolo en las llamadas y vos tucurucutum 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 vendría a ser eso sagitario a veces hay que explicarlo ¿cómo? porque los astros nos hablan de formas muy extrañas vamos con acuario uno de nuestros directores es de acuario Ay, divino, Acuario Bueno, hoy préstale mucha atención al horóscopo, Acuario Pisces Muy mal día para limpiarse el sarro de los dientes Con un ondulín de tu novia Esto te puede ocasionar lastimamiento Esa es la sacada Lastimamiento de encía O sopapamiento Que vendría a ser, esta es la mano de la novia O sopapamiento en la nuca de la dueña del ondulín Y posible puteada por la misma Seguimos con Escorpio Escorpio, muy Escorpio, si sos ascendente en el mundo moderno Levantá la cabeza del celular Del celular, acá lo tenemos Levantá la cabeza del celular que te vas a comer una columna Tu número de la suerte es el 1436 Si, 1436 Si, 1436 Vamos con Aries Aries Aries, en lo que tiene que ver con la salud Vamos a hacer la cruz Miren que linda que me quedó la cruz En lo que tiene que ver con la salud Si querés que te atiendan el año que viene Anda a pedir orden ahora Y le llegas tempranito Recordá que va a llover y el camino es culebrero Este es el que le gusta dardo Va a llover y el camino es culebrero ¿Cómo es? El camino es culebrero 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 ¿Eh? ¿Perdón? Este, puede pasar en otros horóscopos también Así que no se asusten Si son de otro signo Y se quedaron sordos Puede haber pasado Pisis, no Géminis Géminis Que pases Pases Ah A veces quiere decir pases Y el a veces raro igual Bueno Géminis Que pases Una linda navidad Un próspero Año nuevo Y te morís el primero de año Géminis Lamentablemente bueno Pero disfruta lo que va quedando Hay que verle el lado positivo a las cosas Cáncer ¿Tenés la alunación pidiendo plata para el juda? ¿Cómo están pidiendo la plata para el juda? Hace 6 meses piden plata para el juda Tenés la alunación pidiendo plata para el juda Pero con 17 años los judicia Así que o agarran para las 8 horas Vagos de miércoles O pensabas que la plata crece en los árboles Este es el árbol Y acá pongámosle que es la plata Así que eso para cáncer Y por último ¿Quién me quedó? Aries Aries repite Aries repite Aries le vamos a dar 2 Hoy es el día de suerte de Aries Porque duplica Aries si sos regido Por la constelación del Kamasutra Ya sabés por dónde vienen los dolores Incluso Muy bien Terminamos con Aries Y terminamos con todos Vamos Popi, popi, pepe, popi Por supuesto Vamos un poquito de música Vamos un poquito de música La, 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 la Cada día manejás mejor los tacos Miren la coluna Hola, hola ¿Cómo te iba a decir? Yo tengo una trina A ver, arriba, arriba de mi casa. Y ella tiene un novia. Cómo me quedan las patas por día, Chucho. Cada día manejás mejor los tacos. Es que ya soy una profesional. Bueno, Chuchito, Puchito, ¿querés ir a la frase de la semana? Si el señor director no me permite pupi-pupi. Por supuesto, la frase de la semana es la siguiente. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿Y qué? Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¡Pá, me mató! Minuto. ¿Es un trabalengua? No. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Sí, la vida es como lo más preciado, queridos televidentitos. Si la perdemos, tiene que ser no en un minuto. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Claro, ahí está la cosa. La vida en un minuto. Hay que por lo menos usar 15, 20, media horeta. Queda un minuto. Ahí se pierde la... Bueno, se nos terminó el tiempo, justamente hablando. Qué increíble. La frase de la semana nos sirve para el día de hoy también, amigos. Lo compartimos con ustedes. Recuerden que los amo con todo mi corazón. La frase de la semana nos sirve para el día de hoy también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿De qué cuadro de fútbol es usted? ¿De qué cuadro de fútbol soy yo? Sí Diga uno ¿Equipe? Boca Juniors ¿De qué cuadro es Barbie? ¡Boca Juniors! ¿Qué color le gusta en la ropa interior de las meninas? ¡Pretas! ¿Usted qué usa Barbie? A mí me aprieta un poco la que tengo puesta, me está cortando la circulación ¡Ah! ¡Pero qué color! ¡Ah! ¡Color no sé! No sé qué es freta ¡Negro, negro, negro! Bueno, y la otra pregunta ¿A dónde se llevaría a Barbie de luna de miel? ¿A qué país del mundo? ¡Francia! ¡Francia! ¡Barbie! ¿A qué país te gustaría que te lleven? ¡Oh! ¡Wii! 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 ¡A Francia! ¡Así no me tengo que depilar los sobacos! ¡Muy bien! ¡Coincidencia! ¡Acá tenés tu barato Barbie! ¡Vamos, Galatín! ¡Vamos! 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 No te podés perder los éxitos de las tardes de Monte Carlo Televisión. De lunes a viernes a las 17 horas podés disfrutar La Única Mujer. Luis Miguel, el protagonista de esta historia, es un joven ingeniero portugués que viaja a Angola para conseguir trabajo. Gracias a la ayuda de su amigo Arthur, allí conoce a Mara, una enfermera que le salva la vida y de la que se enamora a primera vista, sin saber que esa mujer es la novia de su amigo Arthur. La Única Mujer es una historia de amor que deberá enfrentar venganzas personales, diferencias económicas y culturales. Y de lunes a viernes a las 18 horas, también podés disfrutar del secreto de Ferijá. Ferijá es una joven de familia humilde y trabajadora que vive en un barrio de clase alta de Estambul, debido a que su padre es portero en un edificio de lujo. Cuando yo sea alguien, seguro cuidaré de ti. Ay, mi hermosa niña. Su inteligencia la lleva a obtener una beca para estudiar en una de las más prestigiosas universidades, donde desde el primer día se hace pasar por una chica de clase social alta igual a sus compañeros. La verdad, ser rico no es suficiente para salir con ellos. Debes venir de una buena familia. Allí conoce a Emir, un joven de clase alta que se enamora de ella, sin saber que Ferijá esconde un secreto sobre su identidad. Ferijá esconde un secreto sobre su identidad. Seguí disfrutando de Celo que viste, ciclo verano. Y aquí estamos haciendo Celo que viste, para que vos, que estás del otro lado, para que la familia que está del otro lado, se divierta sábado a sábado. Ahora es momento de ver... Estadio Menos Uno, porque Sánchez en verano no para. No paró, y aquí está. Diosu. Sánchez. Sánchez. No tengo más plata, chiquilina. No tengo más plata. Vamos al aire, don Sánchez. No te puedo comprar más cosas. Mi mujer me va a matar. Don Sánchez. Vamos al aire. Por lo maten a ella. Bueno, por favor. Bienvenidos a una nueva entrega de Estadio Menos Uno desde Brasil. La ciudad del Mundial. La ciudad donde Uruguay va a dejar todo acá, señores. La ciudad donde se va a desarrollar el Mundial. Sánchez. Este Mundial que se viene con todos, señores. Vemos pocos movimientos de Mundial. Pero sin duda tienen todo escondido. Ya descubrimos por qué. Escúchelo, Sánchez. Sí, escúchelo, Sánchez. Vimos sobrevivientes anoche y no. ¿Qué pasó? Lamentablemente, no sé si es que somos muy adelantados o nos atrasamos un poquito. Porque para el Mundial que viene faltan muchos años. Y para el Mundial que pasó, pasó. Fue el año pasado, Sánchez. Y bueno, llegamos un poquito tarde. ¿Qué fue el año pasado? El Mundial. El Mundial en Brasil. Sí, en Brasil. ¿Y cómo no fue? Ay, más o menos. Más o menos. ¿Ves que, señores, el resto estaba de esa quecha? Pero primero, y saludando, por supuesto. A los nueve televidentes que tenemos. Decirme que... Que hemos pasado unos días acá en Brasil. Gracias a Ega. Venga para acá con el tío. Hemos ido a la C. Y hemos recorrido el Beto Carrero ese. Hemos estado en Unipraia. El hotel que nos tocó. El hotel Torre que tenemos. Yo me he metido en las piletas esas. He salido arrugadito de estar todo el día en las piletas. Hablíamos pasado unos días acá en Brasil. De película. Y qué mejor película. ¿Eh? Que esta. Que estamos viendo en esta. No he entendido, Sánchez, porque a mí me tocó con Chochandi y a usted con la chica, ¿no? Fue por sorteo, señora. Fue por sorteo. Creo que las dos mujeres. No, no. O poder ir a los viajes del Beto Carrero todos, ¿no? Digo. ¿Por qué un tesoro, no? Digo. Que bueno, porque uno tiene amistad con Winston. Y los conozco de la época que tocaba cumbia. Y tenía un ómnibus chiquitito, señores. Vamos entonces a hablar de toda la actualidad del fútbol. Me dicen que el Mundial ya fue. Vamos a hablar de las cosas que importan. Mi nieto me mandó un WhatsApp. Y le contó un chiste que está buenísimo. Y dice, mamá, mamá. En la escuela me dicen fantasma. ¿Y vos qué hiciste? Por el programa de los fantasmas. No, no. Queda muy claro. Qué ocurrente los niños. Los niños son muy ocurrentes. ¿Cómo le vas a ir, mapenes? Bien, don Sánchez. Por suerte feliz. Pasando unos días maravillosos. Haciendo playa. Cuando no se trabaja. Mucha tanga. Muchos toples. Me voy con un bronceado. Caribeño. ¿Cómo le va? A una institución del deporte uruguayo. Mucha gente lo reconoce, ¿eh? Gracias. La verdad que... Buenas noches, amigos. Buenas noches, cámara. Buenas noches, sonido. Buenas noches, mesa. Buenas noches, cerveza. Buenas noches, compañeros. Un día precioso. La verdad que tengo que agradecer. Felicitar. Saludar. A todo este pueblo. Y más que nada, no quiero olvidarme. De las chicas. Nicole, Thais, Faina, Marina. Hicimos ayer una jornada muy interesante. Con todo. Por suerte. Completito todo. Y fue algo muy, pero muy lindo. Quisiera de este chuchaje. ¿Cómo le va? Qué linda la gente acá, ¿eh? Linda la garota, ¿eh? Don Sánchez, uno que no es ningún paparulo. Uno que no se cuece en el primer hervor. Ya que estamos en estas tierras tan lindas, brasileras, quiero recordar... La banana, Nontencarozo, contra Canela y Subarakután. ¡Qué señor! ¡Qué partido, por Dios! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Qué partido! Ya cuando entraron a la cancha, era una fe. Ver a esos morechos entrar zambando con... Entangados ahí con el tembladero que parecía una gelatina. No sé, el trasero era como un postre de chocolate o una cosa así. Y ver después al capitán del equipo Canela. Piel Canela. ¡Me paro, señor! ¡Piel Canela, señor! Y atrás toda su baracutanga. Baracutanga entrando a paso de Milongón. Todos ansiosos por ver... En esa época Canela todavía jugaba al fútbol. Así es, el capitán del esquilipo. Entraba con un tambor abajo del brazo. Recuerdo... Que cuando arrancó el partido, estábamos todos muy ansiosos. Y nos pasó... Él no se me distraiga, don Sánchez. Me mira cuánta... cuánta brasileña pasa. Están más buenas que comer pollo con la mano, señores. No estamos hablando de vos, don Sánchez. Más buena que comer tostaflita a día de lluvia, señor. Para los que dicen que el fútbol divide a las naciones, les demuestro con esto que no. Ni bien pitó el juez. Fue como una... No hubo ni un gol, ni un tiro libre. No hubo una jugada de peligro. Pitó el juez y fue como una fusión entre los de la baracutanga y los... Fue un espectro corrido de empomada. Una pelota quedó aquí en el medio. No se tocó la pelota. No la tocaron. Bueno, por lo menos es... Alá de él. Porque después fue una empomada. Terminaron en un tercer tiempo. Porque se armó después algún enamoramiento. Cosas por el estilo. Y literalmente... Canela y su baracutanga le llenó la canasta. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Qué lindo, mamá! Empomadas sanas, con codio. Más le digo. Muchos de los muchachos que fueron de Brasil para allá, todavía están viviendo. Se quedaron algunas. Se quedaron. Esa sí. Se ha carenciado. Porque el que prueba carne uruguaya no se olvida más, señores. Hay que decirlo. Exactamente. Todos mis ex novios dijeron lo que usted está diciendo hoy, Sánchez. ¿Usted qué? ¿Japonesa? Carne uruguaya. No. ¿Qué tiene para... No, bueno, el que le ha contado Sánchez, este país es maravilloso. Anoche me dolía un poquito la cabeza y fui para la farmacia, ahí cerca del hotel, a comprar una aspirina. Y el remasáutico me trajo una cosa así, más o menos una torta de este tamaño. Y le digo, ¿qué es eso? Me puso una aspirina. ¿Puede creer? Claro, porque en Brasil, ¿qué pasa? Son las aspirinas más grandes de su mundo. ¡Pero claro! Algo más me dice, le digo, bueno, dame una curita, porque me estaba lastimando un poco la sofota. ¿Y qué le trajo? Una cartulina como de este tamaño. ¿Y por qué? Porque, claro, acá son las curitas más grandes de su mundo. ¡Puede la cara! ¡Puede la cara! Pregunto algo más, le digo, no. El supositorio me lo compro en Montevideo. ¡Chanté! Muy bueno, chiquete. Muy tú gustos. Ah, brigato. Bueno, chuchan, ¿de qué es? Discúlpeme, pero... Es un dios griego que come uvas. Sí, soy la verdurita porque soy puro churrajo. Bueno, señores. Señoras y señores. Estamos llegando al final de esta segunda entrega del Estadio Menos 1. Queremos agradecer a todo Brasil que se ha puesto a nuestros pies. A toda la gente que ha colaborado con esta avenida Brasil acá. Saludar a la gente de Ega, que ha sido tan buena. Y señoras y señores, agradecerle al equipo técnico de este prestigioso canal que hemos dejado. Y nos vamos, señores. Nos vamos hasta la semana que viene con más. Levantando las copas. Levantando las copas. Brindando. Señores. ¡Salud! ¡Salud, por favor! ¡Salud! ¡Salud! Para la plaza, chicos, yo tengo la cola a la expuesta abajo ya. ¡Ay, me cagaste la cerveza! Estamos hablando de cosas lindas y ustedes saben con esas paparruchas. Llévatelo. Llévatelo. ¡Qué grande la mesa de estadio! ¡Menos uno! ¡Qué grande esta mesa! Señores y señores, llegamos al final de este momento. ¡No, Alvaristo! No, Janina. Bueno, vamos a volver el sábado que viene. Sí, claro, pero la gente tiene ganas de más. El sábado que viene volvemos con más. Muchas gracias a esta hermosa vista de Montevideo. Nos vamos. Gracias al equipo técnico. Nos vamos hasta el sábado que viene. Un beso, Jan, y esto fue... ¡Sé lo que viste!